Yo creo que la solución es muy sencilla y la planteamos desde Unidas Podemos y es la creación de una empresa pública de energía que aporte competencia y que aporte transparencia en el mercado. También la fijación de precios máximos en las distintas tecnologías en función de los costes reales de producción y por último también proponemos desde Unidas Podemos la recuperación para lo público de aquellas concesiones hidroeléctricas que hayan caducado o que estén a punto de caducar y recuperarlas para lo público. Hoy mismo hemos conocido que el Partido Socialista parece que pueda venirse a esa creación de una empresa pública de energía y creemos que es una muy buena noticia que el PSOE secunde nuestra propuesta porque sería la forma estructural de minorar, de reducir de una vez por todas un precio de la luz que es a todas luces, valga la redundancia, abusivo. Gracias por ver el video.